Aprendiendo de los días grises, apreciar los colores tristes, que pasa amor te desteñistes Demasiado pobre para conformarme, demasiado rico para pasar por alto pequeños detalles Mira atrás no por si vienes, que va, que va, es por si me dejo el alma Putos temas que me queman, que me llenan, que me salvan Que me la pela lo que digan de mi los demás, a todos nuestro momento nos llega Esa noche no tenía nada que darte de mi, solo vi y era de mi colega Corazón en llamas, llamas no puedes, llamas no responde hasta con la verdad Inconforme tu dame, motivos para que no te desnude, dejamos de ser personas en los clubes Dime cómo vivir en las nubes, cuando tu hijo pequeño está pasando hambre No quiero ser un hombre, se implica mancharme con sangre Chica vivo para saciarme, pintan pero no todo es arte En zig zag pero me hice fuerte, puta vida eres mía pero tengo que buscarte Que voy a contarte de parques, que vas a contarnos de hacernos fuerte Empiezo a ver de lejos, frente al espejo, mirándome por dentro Pensando si solo hay una vida, claro que es para tanto Intentando dar más de mi, me doy otro intento Viviendo rápido bro, pero cuando duele, duele lento Otra, prueba, prueba, otra, cambia de vistas, dale la vuelta a las cosas Salgo de mi mundo, entro en casa, salgo de casa, entro al mundo sin pausa Empieza un nuevo día, busco calma, energía en mis palabras, vida, damas, armas Me siento fuerte, armas para desarmar la muerte Aunque ya nada es como antes, ni los de antes, los de siempre Pero algo queda y eso me jode, otras me ayuda Hoy mis hermanos dando fuego de cobertura No estáis a la altura, joder, no estáis a la altura Si no sentís el vértigo mirando a la luna Lo siento, es que ya me cansé de callarme más de una Desde el sombra entre la bruma, si te asomas no confundas No me pidas que resuma, todo suma Tú más bonita callada, si no ofendes al poeta Diciendo que las acciones valen más que las palabras Me hablas como te hablas o adaptas el lenguaje Ey yo, deja de hacer un rato el jefe Y encuéntrate, ten fe, fe en ti Fe en la verdad, sin fe no hay felicidad Va bombo clap Claro que cada día es más que un párrafo más Y no nos vamos a conformar Yo Sibiribamban 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 Sibiribibibam ¡Suscríbete!